Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescalar. Los líderes de la Unión Europea han acordado de madrugada el gran pacto para la recuperación de la crisis del COVID. Se trata de un paquete de 750.000 millones que se repartirán casi a partes iguales en ayudas directas y créditos. Un acuerdo sin precedentes en el que la Comisión acepta por primera vez en la historia endeudarse para financiarlo. España recibirá 140.000 millones de los que 72.700 serán a fondo perdido. Este es un gran acuerdo para Europa. Un gran acuerdo para Europa. Y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Hola, buenas tardes. Todos los participantes en esa cumbre han destacado la importancia del pacto para reactivar la economía. Incluso los países que habían planteado más condiciones para su aprobación. José Ramón Patterson, la respuesta de Europa ha sido muy diferente a la de la crisis de 2008. Si durante la crisis financiera la receta de la Unión Europea fue imponer ajustes y recortes a los países que reclamaron ayuda en esta ocasión, no solo se han flexibilizado las reglas fiscales, sino que los 27 han puesto en marcha un plan que supone un punto de inflexión histórico por su cuantía y porque por primera vez se financiará con la emisión de deuda común. Después de esas declaraciones, Pedro Sánchez viajaba a Madrid para participar en el Consejo de Ministros. En Moncloa le recibían con aplausos. El líder de la oposición, Pablo Casado, cree que es un buen pacto, que ha estado impulsado por los populares europeos y que es también, dice, una enmienda a la totalidad a la política de Pedro Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los contagios semanales de COVID-19 han aumentado un 400% cuando se cumple un mes del final del estado de alarma. Lo que más preocupa a los epidemiólogos en este momento es que hay brotes muy numerosos, como los de Cataluña, especialmente en la ciudad de Barcelona. Para reducir riesgos y para que no se repitan imágenes como estas, el Ayuntamiento ha decidido ya reducir un 15% el aforo de las playas. Los últimos datos actualizados por el Ministerio de Sanidad. Hay 529 personas contagiadas de coronavirus más en las últimas 24 horas. Sin embargo, son un centenar menos que ayer. La mayoría de ellos están en Aragón y en Cataluña. Sanidad confirma además dos fallecidos por COVID-19. Ahora mismo en todo el país hay más de 200 brotes activos. Los que más preocupan son los de Cataluña y el de Aragón. En Cataluña, la mayor parte de los nuevos positivos se acumulan en la ciudad de Barcelona y en su área metropolitana. Por este motivo, el Ayuntamiento ha anunciado esta mañana que va a reducir el aforo de las playas con un objetivo, frenar el contagio. Hay muchos estafilococos, algunas bacterias. De las bacterias que se forman en una mascarilla si no la utilizamos de forma adecuada. Nos protegen del coronavirus, sí, pero pueden ser un foco de otras enfermedades si no las cuidamos o si las usamos durante demasiado tiempo. Muchas patologías dérmicas en la cara. Pacientes, estoy diciéndome que han tenido sinusitis, herpes labiales, un montón de personas. Casi la mitad de los conductores que murieron el año pasado en las carreteras había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Es lo que dicen las autopsias. Prácticamente todos los positivos, el 96% eran hombres. En centros sanitarios como este de Ramallah, en Cisjordania, se nota el aumento de los positivos. En este se llevan a cabo centenares de pruebas PCR cada día. Preocupan Palestina al aumento de los contagios de coronavirus en las últimas semanas. Allí el primer impacto de la pandemia fue relativamente leve, pero en este momento los infectados son ya casi 9.000. Un hombre armado mantiene secuestradas desde hace varias horas a unas 10 personas en el interior de un autobús en una ciudad en el noroeste de Ucrania. Al parecer ha sido el propio secuestrador el que ha avisado a la policía y ha publicado cuáles son sus condiciones en un mensaje en una red social. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no se acerquen a ese punto, a esa zona. Después de los días de mucho calor, ha caído una fuerte granizada y la imagen de las ciudades de la Giralda parecía más propia del invierno. Media España está en alerta por tormentas y altas temperaturas. En San Sebastián un helicóptero ha tenido que hacer más de 40 viajes para trasladar por partes a la isla de Santa Clara una escultura de Cristina Iglesias. Ahora comienza el ensamblaje de las piezas de la gran vasija que estaba terminada a finales de año. La Filmoteca Española ha recuperado en Nueva York gracias a un coleccionista privado una copia de Garbancito de la Mancha, la primera película de dibujos animados rodada en España, la primera en color estrenada en Europa. Fue en 1945 y este es sin duda un hallazgo excepcional. Nueva víctima mortal de la violencia de género en Mallorca, una mujer de 53 años que estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado día 13 después de haber recibido una brutal paliza. Hoy ha fallecido. Su pareja y su presunto asesino, que contaba con antecedentes por maltrato, está ya en prisión preventiva. En los deportes, la Asunta de Galicia y el Ayuntamiento de Acoruña piden explicaciones a la Liga y a la Federación de Fútbol para que aclaren por qué dejaron viajar al Fuenlabrada con varios positivos en el equipo. Roy, ¿cuáles son los últimos datos? Pues el Servicio Gallego de Salud ha hecho 46 pruebas PCR a la expedición del Fuenlabrada, que está aislada, está confinada en un hotel de Acoruña. En las próximas horas se van a conocer los resultados de esas pruebas. Hasta el momento habían dado positivo siete jugadores y un miembro del cuerpo técnico, pero dos de ellos han dado negativo esta misma mañana. Otros cuatro positivos se quedaron en Madrid y eso es lo que censuran las autoridades gallegas, que el Fuenlabrada se desplazara sabiendo que podía haber más casos. La Liga y el Club afirman que se han cumplido todos los protocolos. Hace un mes desde que se levantó el estado de alarma. Cuatro semanas sin apenas restricciones en la movilidad, que dejan una curva de contagios de nuevo ascendente. El día 21 de junio se detectaron 141 casos. Ayer fueron 685, casi un 400% más. Hace un mes que en toda España empezamos a poder movernos a nuestro aire y la curva de contagios se ha resentido. El pasado 21 de junio se notificaron 141 casos diarios, ayer 685. Esto es casi cinco veces más que hace un mes. En total se han detectado 18.564 casos desde que acabó el confinamiento y han fallecido 99 personas. Los contactos alimentan los contagios, claro. El mapa de incidencia se ha oscurecido. Cuando acabó el estado de alarma teníamos una media de 3,5 casos por cada 100.000 habitantes. El 6 de julio subió a 5 y en las dos últimas semanas se ha multiplicado por más de tres auras de 17,6 casos por cada 100.000 habitantes. Hay más diagnosticados, pero los hospitales se pueden hacer cargo. El perfil medio son muchísimo más jóvenes y en general son casi todos asintomáticos o con muy pocos síntomas. No requieren, no suelen requerir ingreso hospitalario. El 6% de los casos del último mes han necesitado ingresar en el hospital y el 0,5% ha precisado cuidados intensivos. Ahora el problema no es tanto la presión en los hospitales como los brotes que no se pueden controlar. Hay 201 activos. Se está sorprendiendo que algunos de los brotes sean enormes, que esperábamos aislar familias y brotes pequeños, pero no teníamos en la cabeza a principios de mes tener que perimetrar ciudades o mantener en domicilio a ciudades enteras o pueblos enteros. Algo a nuestro favor dice haber conseguido que ninguno de estos brotes se produjera en hospitales o residencias de mayores. Ellas pasan de protegernos a ser un accesorio multifuncional en cuanto nos relajamos un poco. De gorro, brazalete, posavasos, un mal uso que no se ve a simple vista, pero que si se lleva a un laboratorio cobra esta forma. Hay muchos estafilococos, algunas bacterias. Para evitarlo se deberían proteger todas por igual. Habría que quitarlas con los dos deditos y meterlas en una bolsa, yo creo que mejor de papel o incluso de tela, para que transpire y se seque, porque si la metemos en un plástico eso puede criar hongos. Además de evitar contaminarla, se debería respetar la vida útil de cada mascarilla para evitar que cobre vida propia. Y ahora vamos a ver la que mi compañera utilizaba durante tres semanas, fijaros lo que ha crecido aquí. Cuanto más se reutilice... Es una barbaridad, no sabemos si hay alguna cándida. ...más bacterias y hongos van a la boca. El uso es limitado, se van alterando, se van contaminando, sobre todo se van contaminando. Estirar su uso más que sus tiras de goma podría ocasionar desde acné a problemas de estómago. Muchas patologías dérmicas en la cara, pacientes, está diciéndome que han tenido sinusitis, herpes labiales, un montón de personas, otitis, infección de garganta, diferentes patologías. Sí, mantenemos un sobrecrecimiento de bacterias en toda la zona nasal oral. Sin un trato adecuado, la mascarilla deja de ser una barrera protectora que nos cuida a ser un objeto insalubre.